Sin ser chefs, sin tener ninguna experiencia en el tema de la comida. Además, en un mercado que aparentemente es muy sencillo y es extremadamente complejo, un restaurante, mis amigos restauranteros lo saben, más con tantos compromisos que se tienen de todos tipos, de toda la parte laboral, el mantener un negocio es sumamente complejo, pero ha sido un gusto y un placer poder compartir este sazón, nuestro sazón, durante tantos años y a tanta gente. De hecho, nuestro sazón, afortunadamente, este legado, es un legado que lo vemos como una pasión que tenemos hacia lo que hacemos. Hemos tenido el gusto de hacer que dé la vuelta al mundo incluso. Ha habido ocasiones en las que se han llevado salsas congeladas hasta Suiza y han habido cosas, platillos que se llevan a nivel nacional en muchas partes. Nos gustaría poderlo compartir más. Somos un pequeño negocio, pero lo más importante es que, aunque seamos casi como banqueteros, somos un pequeño negocio que empezó a partir de una idea que fue una chispa. Finalmente, después de un año, empezamos a ver un poco de resultados. No antes. ¡Suscríbete al canal!